Bienvenido a Buenos Días Cripto. Yo publico todos los días videos sobre criptomonedas puntual y confiable como un reloj suizo. Viene este noticiero hacia ti desde Alemania. Me llamo Ronnie Rorick y si todavía no estás suscrito a este canal, ahorita mismo ve para abajo, suscríbete, activa la campana para que no te pierdas ninguno de mis videos. Hoy algo muy interesante que te va a interesar y te aseguro que no te lo quieres perder porque te voy a enseñar cómo tú puedes hacer dinero sin invertir ni un solo centavo. Quédate hasta el final del video. Entra también en la descripción del video. Ahí ves un canal en Telegram y hay más de 4.000 personas, criptoentusiastas que quieren aprender, que quieren cambiar su futuro. Aquí a través de las criptomonedas puedes entrar, puedes ver mucho, mucho, mucho contenido y también de ahí llegas a un grupo que también tenemos donde la gente está interactuando, están hablando y la verdad estoy muy, muy, muy contento de ver cómo ha crecido esa comunidad de gente que ya han entendido que aquí se le presenta una gran, gran, gran oportunidad. Pero entramos ahorita en el contenido. Por último te digo, déjame tu billetera de Bitcoin en los comentarios. Cada uno nos haga un sorteo y te puedes ganar 50 dólares si tú vas a ser elegido, ¿no? Ok, entramos. Aquí vemos Bitcoin. Bitcoin ha bajado un poco, ha recuperado, estaba menos, estaba 10.700 la dominancia. Tú estás viendo que ya ha bajado, eso no es bueno. La gente otra vez están invirtiendo en altcoins. Tú ves en el lado de los altcoins, Ethereum, XRP, ADA, Cardano, LINK, todo, todo, todo están recuperando. Quiero decirte, en XRP, XRP, Ripple. Tú sabes que es una moneda que realmente a mí no me gusta porque no tiene nada que ver con la idea principal de criptomonedas, pero allá con Ripple esperamos un movimiento bastante, bastante interesante. Ethereum también estás viendo. Hoy subió 7%, 7% está retrocediendo un poco más, pero en los altcoins ya otra vez está moviéndose algo. Hoy había una decisión también de la Federal Reserve. Hay mucha, mucha, mucha incertidumbre ahorita y yo creo que no nos estamos enfrentando a nada bueno. Yo creo que los precios, los mercados van a bajar un poco y entonces no es buen momento para invertir. Yo te lo digo, mejor espérate, piérdete un poco de ganancias por entrar más tarde, pero no pierdas tu dinero. Sí, especialmente si quieres hacer trading apalancado. Entonces espérate un poco. Estoy viendo aquí algunas cosas, pero también hay unas buenas noticias. Y hoy la noticia número uno fue algo muy inesperado. Uniswap, Uniswap ya ha sacado sus monedas. Después de SushiSwap vieron que un token de gobernancia, un governance token, es algo muy, muy interesante que la gente puede recibir a través de proporcionar liquidez sus propios fondos para la gente pueden intercambiar más fácil aquí sus criptomonedas en la exchange descentralizada. Y si tú ofreces tus monedas como liquidez, entonces aquí ellos van a premiarte con monedas. Pero lo que quiero decir es, aquí ellos tenían un sistema, nadie lo sabía, nadie lo sabía que lo van a hacer. Yo no lo he visto antes. Creo que lo sacaron de un día al otro y aquí dice alguien, dice una persona, un amigo que yo tengo por proporcionar liquidez, liquidez a Uniswap, ¿sí? Por mucho tiempo acaba de recibir, fíjate, acaba de recibir medio millón de dólares en token, medio millón. Bienvenido al mundo de las criptomonedas, imagínate, medio millón de dólares le regalaron así. Tú crees si tú a tu vecino le dices, ¿sabes qué? Ahí hay un tipo que se conectó con una computadora y le metió unas cosas que son monedas digitales y le regalaron medio millón. ¿Sabes qué te va a decir? Que estás idiota totalmente, que fumaste o no sé qué, pero eso es así. Y mucha gente no lo entiende. ¿Quién puede creer que te regalan en un día al otro medio millón de dólares? A mí me han regalado hoy 1.600 dólares. 1.600 dólares. Yo realmente no he usado mucho Uniswap, sí, un poco. Y si tú has usado Uniswap de alguna manera, tú tienes derecho de sacar 400 monedas. Y tengo un tutorial en mi canal. Entra a mi canal, en los listas de reclusión tutoriales. Ahí tú ves cómo tú puedes hacerlo. Lo hice muy rápido. Sin mucho rollo, sin mucha explicación. Es muy sencillo. Entonces tú estás viendo. Y fíjate que ellos empezaron hoy de lanzar ese token. Y en horas, OKEX, Binance, Huobi, BitHub y creo que KuCoin también. Todos los listaron en cuestión de horas. Imagínate, esa es una locura. Ahora hay mucha gente que dicen, oye, bueno, vamos a venderlo. Y yo entiendo que mucha gente tiene necesidad y necesitan el dinero y a lo mejor lo hacen. Mucha gente también me han llamado y me han dicho, oye, qué bueno que por ti yo seguí esos pasos. Por ti yo he empezado a hacer ese trading. Y ahorita eso me regalaron 1200 dólares, ¿no? Y vendieron sus monedas. Yo te digo, si no necesitas ahorita ese dinero, miras qué locura. 117%. Yo no voy a vender ni una sola moneda de esos monedas. Yo veo que eso puede ser algo muy, muy, muy importante. Mira, aquí estaban a 4.8. Ya estamos casi otra vez al all time high. Entonces te lo regalaron. ¿Para qué? Imagínate, olvídate eso. Esos no los tienes. No existen. No existen. Tenlos. Imagínate si 400. Imagínate si suben a 100. A 100 son 40.000 dólares. ¿En qué cambia tu vida con 1.500 dólares? ¿En qué? ¿Qué vas a hacer? Lo gastas en un día. Pero 40.000 dólares, a lo mejor puedes comprar ya un departamento. Entonces, yo no lo hago. Tú haz lo que tú quieres. Pero tú siempre sabes que aquí yo te digo, no me hagas caso. Haz tus propias investigaciones. Y ya, mira aquí, Binance, Uniswap. Vicky, Coinbase Pro. Coinbase Pro, ¿sabes cuánto tardan ellos en enlistar monedas a veces? Binance, Bailary, BigOne, OKEX, FTX, obviamente, Bithumb. Otra vez, OKEX, Hobby, Bekex, MXC. Creo que tengo una cuenta ahí también. Huo también. Huo también es una exchange. Le encuentras muchas monedas muy interesantes. Digifinex, XT, HBTC, BitZ, DragonX, Bitbox. Bitbox, KuCoin, Digifinex, Huobi, sí, Hotbit, obviamente, Digifinex, FedBTC también. Y OX Protocol también, una exchange descentralizada. Entonces, interesante, interesante. Ahora, yo te voy a decir qué hago yo con mis monedas. Yo voy a entrar en un pool y voy a dar liquidez. Yo voy a proporcionar liquidez al sistema, a la exchange, y por eso te pagan. Aquí te dicen que te pueden pagar 0.3%. Sí, eso es una fee, que es algo que están cobrando ahorita, y reparten esto con la gente que ofrecen esta liquidez, que proporcionan esta liquidez, porque ellos no tienen un libro de orden, como otras exchanges, donde tú puedes poner una oferta, lo que tú ofreces para la moneda, y cuando llegan al precio, pum, se paga. Eso no existe aquí, por eso precisamente existe TrustWrap, que quieren implementar eso. Aquí, y Unilayer, que también, o Unitrade, Unitrade y Unilayer, que están ofreciendo un mecanismo a través del cual hay algo parecido como un order book, con un libro de órdenes. Entonces, en fin, yo te voy a mostrar ahorita cómo tú lo puedes hacer. Si tú no quieres vender tus monedas, puedes hacer lo siguiente. Vende la mitad por Ethereum, entra en un pool, y ahorita te voy a enseñar cómo lo haces. Primero tienes que conectar tu billetera Uniswap con tu computadora. Ok, perfecto. Ahora entras en Pool, ok, das clic aquí. Si quieres ver, leer sobre eso, tener información, es en inglés, pero pues lo puedes traducir. Ahora, si tú quieres Add Liquidity, puedes dar clic aquí. Usas Un Par Uni. Ok, yo quiero agregar aquí liquidez, pero tú tienes que aquí saber cuánto tú quieres ofrecer y tienes que tener la mitad de una y la mitad de la otra. Ok, puedes vender la mitad de Uniswap para tener Ethereum, ¿sí? Le vendes por Ethereum y entonces ofreces liquidez. Yo no voy a vender mis Uniswap, yo los tengo y pongo aquí 3.8 Ethereum, tengo 4.2 Ethereum. Entonces ahorita simplemente apruebo aquí y me cobra aquí 9.72 el gas. También lo tienes que tener, tienes que suficiente para tener gas. Y ahorita estoy prácticamente ofreciendo liquidez al sistema, ¿sí? Ok, entonces yo voy a recibir 22.5 de ganancia ya prácticamente. Entonces eso es lo que tú debes hacer por ganas, ganas y ganas. Aquí, bueno, voy a confirmar. Ya ves aquí, ya ahorita me dice que sí, sí se agregó. Y entonces aquí dice, en el momento que yo agrego liquidez, yo recibo 0.3 de todos los trades, ¿sí? En este par que están haciendo, ¿sí? Y que yo prácticamente también, proporcionalmente por la gente que están dentro de este pool, se van a distribuir los 0.3 por ciento, ¿sí? Los fees están, van a agregar al pool, ¿sí? En real time, en tiempo real, y tú puedes retirarlos, ¿sí? Claim by withdrawing your liquidity. Cuando tú recibes o tú quieres retirar tu liquidez, Entonces, se te van a dar también estas monedas. Ahora tú estás viendo, básicamente, ¿qué hice? Yo recibí 400 de regalo, ¿sí? 400 que son más o menos 1.600 dólares, ¿sí? Ahorita puse yo de mi bolsillo 4 Ethereum, casi 4 Ethereum. Y los ofrezco, básicamente, como liquidez. No hago nada más, ahorita no hago nada más. Y recibo todos los días una parte del 0.3 por ciento de las transacciones que se hacen dentro de este pool, en este par. Ethereum, Uniswap. Y yo creo que va a ser un volumen bastante grande. Si tú no tienes el dinero ahorita para comprar los Ethereum, haces lo siguiente. Tú vendes la mitad de tus Uniswap, tienes Ethereum, ¿sí? Contra Ethereum lo vendes. Haces lo mismo que yo, nada más entonces con 200 Uniswap y 200 Ethereum, puede ser que tienes que tener un poco de cuidado también por el gas que tienes que pagar, ¿sí? Para, si tú le das aquí el máximo y luego no te alcanza, pues ponle el máximo aquí y ya juega con los números un poco para no pasarte. Tiene que ser 50 y 50 por ciento, ¿ok? Perfecto. Espero que te gustó este video. Ponme aquí un comentario. ¿Qué haces tú? ¿Vendiste tus Uniswap? ¿Guardas esos Uniswap como un regalo del cielo? Que a lo mejor te puede cambiar la vida. ¿Has visto mi tutorial? Si no has visto mi tutorial, entra en la lista de reproducción tutoriales. Ahí lo ves. Y puedes tú también reclamar estas monedas. Imagínate, si llegan ahorita a, no sé, a 10, a 10. ¡Son 4.000 dólares! ¿Te le ganas 4.000 dólares? ¿Quién te regala 4.000 dólares? Es una locura. Bienvenido al mundo de las criptomonedas. Y créeme, como siempre te digo, aquí te voy a proporcionar mucha, 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 mucha información que te va a hacer ganar dinero. Pero no simplemente con el trading. Realmente, con el trading yo me he dado cuenta que eso es muy difícil que una persona que entra nuevamente a este mercado lo hace y es más probable que pierdas tu dinero en vez de que ganas tu dinero. Claro, siempre puedes tener suerte en un momento o puedes tener un buen proveedor de señales, pero no hay videntes. Aunque, por tanto, te dicen ¡Ay, no! Que mira, que aquí gana, gana, gana! No te enseñan cuánto pierden. ¿Sí? Y entonces ten mucho cuidado con eso. Aquí yo voy a tratar de compartir más información de proyectos sólidos que tú puedes invertir en un momento. Tengo varios que ya estoy revisando. También tengo que ya incluir más gente en mi equipo para que me ayuden con eso. Ojalá si tú tienes ya un conocimiento básico, porque mucha gente me ha escrito, han dicho ¡Oye, sí! Que no tengo el conocimiento, pero puedo aprender. Sí, entiendo perfectamente, pero no puedo ponerme ahorita para darte un curso primero sobre criptomonedas hasta el momento que tú puedes entenderlo y analizarlo. Y mucho más, porque al tú analizarlo, tienes una gran responsabilidad, porque si tú analizas una cosa, y yo lo recomiendo después, en base a tu análisis, y después resulta que cometiste un error, entonces vamos a causar un daño muy grande a las personas, enviarte en algo que a lo mejor no es. Entonces, si tú tienes experiencia, ya por lo menos un año en el manejo de las criptomonedas, contáctame por Telegram, escríbeme en el grupo, y vamos a crear un buen equipo, vamos a investigar entre todos, vamos a mirar, y si todos estamos de acuerdo que es un buen proyecto, entonces vamos a meternos. Me han inscrito a algunos proyectos, me han contactado, mucha basura también, me preguntaron, ¿cuánto cobras por hacer un review, una revista, una revisión? Y yo dije, yo no cobro por eso, yo solamente miro, y cuando yo pienso que agrego un valor para la gente, lo hago, y lo hago gratis, con muchísimo gusto, ¿no? Entonces, quédate pendiente, escríbeme si quieres ser parte del equipo analista, si tienes experiencia, puedes comprobarlo, y dime qué haces tú con tus UNI token, yo te digo, haz lo mismo que yo, ofrece liquidez, cobra, pero ya sabes, tú decides. Muchas gracias, te veo mañana, cuando una vez más te digo, buenos días, cripto.